Bienvenidos a la Fundación Spirit, soy Conti Cuevas, fundadora y directora de esta organización hace casi cinco años y desde abril del 2021 como fundación. Abordamos una necesidad real de una forma diferente que es brindar apoyo emocional, contención y salud mental en la naturaleza guiado por nuestra manada de caballos. Según la OMS en el año 2030 una de cada seis personas en el mundo tendrá 60 años y más. El estrés, la ansiedad, la depresión, la falta de resiliencia, la baja autoestima, la falta de relación de pertenencia, entre otros son algunos de los factores comunes que tienen hoy día las personas mayores, las cuales conllevan a riesgos claves como la soledad, aislamiento social, duelos prolongados y alteraciones en la conducta. ¿Qué nos hace diferente? Realizamos nuestras sesiones pie a tierra sin necesidad de montar a los caballos, es decir no hacemos equinoterapia, las relaciones de tú a tú y eso lleva a desarrollar la empatía y relaciones duraderas y de confianza. Además tenemos metodologías únicas y pioneras en Chile como empoderamiento con caballos, coaching cognitivo-conductual con caballo, constelaciones sistémicas, coherencia cardíaca y mucho más. Si bien el tapping y el matiz re-imprinting ya existen en Chile, somos los únicos que lo realizamos con caballos y además tenemos a Tesoro, que es un caballo de nuestra manada, el único caballo en Chile que hoy día asiste a hospices pediátricos a visitar a pacientes en cuidados paliativos que no pueden venir a nuestros corrales. Imagínate que él te visitara a ti como adulto mayor. En la Fundación Spirit brindamos una experiencia única en nuestras sesiones, donde el adulto mayor es el protagonista, el caballo es el guía y nosotros somos solo un facilitador. Fomentamos el bienestar emocional y la salud mental. Tener la posibilidad de reducir el cortisol que es la hormona del estrés, liberar oxitocina de forma natural, aumentar tu resiliencia, sentir menos incertidumbre, más certeza, menos miedo, va a hacer que puedas llegar a obtener un equilibrio entre corazón, mente y emociones, sanar y empoderarte en algún aspecto de tu vida. Imagínate que el adulto mayor pueda vivir eso. Como Fundación estamos comprometidísimos con los adultos mayores. Hemos realizado más de 450 sesiones a ellos. Entendemos a cabalidad cuáles son los problemas comunes y cómo podemos ayudarlos de forma natural e innovadora. Necesitamos mejorar nuestros espacios físicos, hacer un baño inclusivo y también no olvidarnos de nuestros caballos en su alimentación, cuidados médicos y bienestar, para así poder seguir entregando y poder seguir ayudando. Contigo lo logramos.